Ya está con nosotros nuestro queridísimo Pedro Escobar, que siempre nos trae los pormenores de, pues, el vino. Pero ahora andas muy mezcalero, querido Pedro. Hola, Ricardo. Sí, la verdad es que últimamente me he adentrado más al mundo del mezcal, a estas bebidas autóctonas, que son originarias de distintas regiones de nuestro país. En Puebla hay muy buen mezcal, por ejemplo. Sí, la verdad es que la zona mezcalera está pujante también aquí en Puebla. A ver cuando te das una vuelta, ¿no?, para que vayamos a un tour por allá. Sí, seguro. Bueno, y aunque en esta sección hablamos de vinos, bebidas espirituosas y todos estos regocijos del alma, también es importante los lugares donde se consumen, el contexto en el cual estamos consumiendo estas bebidas, la compañía con las cuales estamos, y muchos de estos lugares han sido trascendentales para la historia de nuestro país. Fíjate, Ricardo, que un colega que ha estado en estos ámbitos durante varias décadas del periodismo gastronómico, en varias publicaciones, en diarios de circulación nacional en nuestro país, acaba de reeditar un libro que es este, Agua a la Boca, restaurantes de la Ciudad de México en el siglo XX, que está muy interesante conocer todo lo que pasaba tras bambalinas. Si tú te puedes platicar con un sommelier o un chef o un mesero, pues la cantidad de historias que se desbordan ahí, de verdad que serían fuente de inspiración para muchas novelas, y lo han sido de hecho. Y bueno, sobre todo los hechos trascendentales que han pasado por ahí, algunos de ellos han marcado la historia de nuestro país aquí en México. Para lo cual, pues me di a la tarea de platicar con Arturo Reyes Fragoso, el autor de este libro, este sensacional libro que no se puede perder, Agua a la Boca, y que nos platicó un poco de la inspiración y de las principales anécdotas que recopila a través de otros autores como Salvador Novo, como Octavio Paz, y que él toma este hilo narrativo de los restaurantes que fueron trascendentales para nuestra historia y lo presenta en este trabajo. Si gustan, vamos a ver la siguiente cápsula para que él mismo nos platique un poco de su historia. Mi nombre es Arturo Reyes Fragoso, soy periodista gastronómico desde hace más de 20 años y autor del libro Agua a la Boca, restaurantes de la Ciudad de México en el siglo XX, que recientemente empezó a circular una nueva edición por Amazon. ¿Qué abarca este libro? ¿Qué van a encontrar en él? Se trata de una antología, podemos llamarla así, de corte literario que rescata los espacios gastronómicos de la Ciudad de México en el siglo anterior por parte de plumas consagradas como Carlos Fuentes, José Juan Tablada, Luis Espota, Jorge Barguengoitia y otros muchos autores más, ofreciendo una imagen novedosa, atractiva y sobre todo suculenta de lo que han sido los espacios públicos para comer en la capital del país. Entre los capítulos más interesantes o que más me sorprendieron al indagar estuvo lo referente a los restaurantes como escenario de dramáticos pasajes durante la Revolución Mexicana y la lucha por revolucionaria y previamente de los festejos del centenario del inicio de la Independencia de México ya que los restaurantes en el centro de la Ciudad de México principalmente fueron el escenario de grandes celebraciones ofrecidas por las delegaciones de diversos países que invitó el Porfirio Díaz para festejar el inicio de la gesta de Independencia. A su vez durante la Revolución, particularmente la de Sena Trágica mientras la ciudad estaba sumida en un caos, en bombardeos, en masacres, en una sonada militar los restaurantes principales no cerraron, los más sofisticados seguían ofreciendo sus servicios y un detalle que me llamó mucho la atención que lo rescata Luis Espota en una novela no tan conocida ahora que se llama La Pequeñedad cómo disimulaban el hedor a muerto que flotaba sobre la ciudad por medio de varitas de incienso para poder estar adentro disfrutándolo. Otro de los pasajes que me gusta mucho cómo quedó es el referente al escenario del principal magnicidio de nuestra historia patria que fue el restaurante de La Bombilla en San Ángel donde el reelecto presidente Álvaro Obregón realizó su última comida en este caso rescato un pasaje muy detallado, muy documentado de un novelista hoy no tan conocido, Guillermo Chao que reconstruye esa comida lo que se sirvió, cómo se organizó y demás detalles por ejemplo el cabrito y los frijoles que le sirvieron a Álvaro Obregón sobre todo el plato principal contaba el comensal de honor con un asistente sentado a su lado para trozarle los bocados para que él pudiera trincharlos con el tenedor de su único brazo que disponía en ese momento puesto que el otro lo había perdido gracias a una granada villista años atrás durante las batallas de Celaya entonces ese lugar todavía existe en San Ángel y está el monumento justo donde estaba el restaurante donde fue abatido nuestro hasta entonces invicto general son atractivos los lugares y esta es una muestra este libro Agua a la Boca restaurantes de la Ciudad de México en el siglo XX que aglutina un bufet gastronómico literario que espero que encuentren de su grado les agradezco mucho su atención mi nombre es Arturo Reyes Fragoso y pueden seguirme por Facebook en mi página Bitácora de Milibres les agradezco su atención ¡Qué librazo Pedro! a ver cuéntanos un poquito es la reedición de este libro si no me equivoco si es un libro que anteriormente ya había trabajado él sin embargo viene con una nueva edición muy bonita muy fácil de conseguir aquí en México a través de Amazon lo consiguen en cualquier parte del país ya está la venta la verdad es que está para la cantidad de hojas de páginas son más de 190 salió a un precio muy accesible la verdad es que está bastante económico y los documentos que están aquí la verdad es que valen muchísimo la pena por ejemplo él narra la historia de Hermann Bellinghausen que era el jefe de cocina de Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec y que se encargaba de prepararle todos estos manjares tan fastuosos tan exquisitos de servirle los vinos también y que curiosamente salió de pleito con Doña Carmelita la esposa de Porfirio porque no le salían las cuentas anécdotas así también bueno también saber cómo a través de los restaurantes vamos a ver cuál fue la última comida de Álvaro Obregón que estaba comiendo cabrito con cerveza o sea datos muy curiosos y como dice él también muy muy duros muy impresionantes como aquellas anécdotas de que durante la decena trágica toda la ciudad de México estaba totalmente derruida pero sin embargo los restaurantes seguían su vida normal o sea de alguna u otra forma se las ingenían para seguir dando el servicio y donde pues departían pues todas las dos partes antagonistas ahí las grandes jerarquías militares pues se reunían ahí para consumir sus alimentos la verdad es que un material bien interesante muy bien documentado el toma de fuentes todos estos grandes narradores cronistas de la historia de México para hilar un pues un trabajo alrededor de de estos restaurantes que de verdad fueron trascendentales como puntos de reunión donde se gestó la historia de México bueno pues vale mucho la pena vamos a comprarlo de inmediato porque si esa crónica se antoja y bueno pues algunos de esos lugares todavía vivos no que eso es algo espectacular que se conserve y bueno pues hay que visitarlo sin duda alguna porque es parte importante de la historia querido Pedro hay crónicas muy sabrosas y deliciosas que se consumen pues te dejan te abren el interés no te despiertan el apetito por consumir más de estos conocimientos muy bien Pedro pues gracias por esta columna como siempre un placer y bueno te mando un fuerte abrazo nos vemos aquí la siguiente semana la siguiente semana ¿no?